Ha sido una experiencia satisfactoria. Estos equipos llegaron hace apenas tres meses. Los recibimos allá casualmente con un pase que hizo nuestro comandante en jefe desde el Teatro de la Academia Militar el 30 o 29 de diciembre del 2014. Son la primera oleada de un equipamiento exponencialmente con mayores prestaciones. Moderno, versátil. Acabamos de verlo y yo quiero felicitar aquí al contraalmirante, a la Armada Bolivariana, porque a pesar de estar recibiendo los cursos formales para las tripulaciones correspondientes de todos estos vehículos allá en China, vehículos de fabricación china, bueno, el contraalmirante en esta situación que nos hemos colocado de elevar nuestro apresto operacional a vida cuenta la amenaza del imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, ha comenzado a poner en funcionamiento, a navegar y a hacer ejercicio con todos estos vehículos de esta primera oleada. Sí, pues que yo he venido, me voy de aquí con mucha satisfacción, muy alegre, muy contento, porque he visto y he observado el temple de los infantes de Marina y, bueno, la satisfacción que ellos mismos tienen, la alegría de contar con un equipamiento versátil. Son vehículos blindados de combate de infantería que están dotados de un cañón de 30 milímetros, un extraordinario poder de fuego, lanzador de fumígenos, lanzador de misil guiado y son vehículos que pueden desarrollar hasta más de 100 kilómetros por hora y navegar a más de 8 nudos. Entonces son vehículos que hemos visto navegar, hemos comprobado su funcionamiento en el agua, en tierra y hemos visto también lo más importante, el hombre, el infante de Marina, entrenado, consustanciado con su tarea, su tarea que tiene que ver con la defensa de la patria. Así pues que en estas instalaciones que ustedes pueden observar aquí, nuevas instalaciones van a ser los espacios que van a aguarecer todo este equipamiento nuevo que va a venir llegando por las oleadas respectivas y, por supuesto, nos va a permitir mantener en estado de preservación óptimo todo el equipamiento militar que vayamos adquiriendo y el viejo también. Así pues que esta infantería marina se ha elevado casi que en un 300% en su apresto en comparación con el material ya existente. Es una infantería marina que va a estar desplegada a lo largo de la costa. Hay que recordar que nuestra infantería marina es un elemento contribuyente de la defensa y del poder naval que se proyecta en la mar y se proyecta desde la mar a tierra y que también sus tareas continentales, tanto en ríos, fluviales, en los espacios acuáticos, fluviales y continentales terrestres, también son espacios adecuados para el combate de la infantería marina. Así pues que es un entrenamiento integral, integral. Este ejercicio que acaban de hacer, bueno, tuvo varias fases. Una fase de planificación, la fase de embarque, la fase de movimiento hacia el objetivo y por supuesto la acción propiamente que es la captura, la neutralización de un objetivo táctico. Así pues que aquí estamos. Y ya a partir de este momento vamos a entrar en una fase ya de gobierno de eficiencia militar en la calle. Habiendo comprobado el apresto, el nivel de adiestramiento de nuestros soldados, vamos ahora cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante en jefe hacer una jornada de gobierno de eficiencia militar en la calle. La misión Negro I, actuando. Vamos a beneficiar a más de 6 mil personas aquí en esta jornada y vamos a hacer una inversión aproximadamente de más de 20 millones de bolívares. Una inversión social para el bienestar socioeconómico de nuestros oficiales, de nuestras tropas. Y además de ello, el mejoramiento de las instalaciones, el mejoramiento, el mantenimiento del equipamiento. Todo eso entra dentro de los ejes que contempla la gran misión Negro I.